Hola en este video a poner trucos en GTA Vice City espero que les sirva el video bueno es muy simple pero no todos lo saben ustedes escriben por ejemplo aquí puse un tanque escribiendo panzer en el teclado de tu pc sin tocar nada más así de simple en la descripción de este video les dejo algunos trucos que sirven mucho bueno de aquí en adelante les mostraré trucos me quedaré un poco callado mientras navego en mi tanque un poco callado ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora vamos a matar a este men. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Me puede que te dejan de hurtos! ¡Sí, ¡se! ¡Está bien! Bueno espero que les sirva el video en la descripción dejaré trucos